Me arrepiento de mi trabajo, no me pagan las impulsiones desde abril. Les he pedido tiempo. Soy un pequeño pyme que está haciendo sus primeras armas. ¿Quieres formar parte del grupo? ¿O te quedas con tu mamá y toda la vida de siempre, normal? Mister Yoyo. ¿Tiene nombre los trucos? Dormilón. ¿Dormilón? El columpio. ¡La ola, la ola! Después quiero hablar sobre otra cosita. Porque veo que una de las jurados es familiar de uno de los participantes. Así que quiero que recibamos por primera vez acá en Teatro Mori con un fuerte fuerte aplauso al gran Felo. Pero todavía soy sexaginario. Quiero sacarle el jugo a este año que me resta, a este mes que me resta. Ustedes saben lo que significa sexaginario, ¿verdad? Sexaginario. Ajeno al sexo. A propósito, he tenido que ir a ver al médico por sus motivos. Tengo problemas al oído, a la laringe, como ustedes se pueden dar cuenta. Fue un médico que tiene cuatro especialidades. Muy bueno. Es un otorrino proctolaringólogo. Muy bueno. Por donde te mire, te acierta. El único problema es que no se lava las manos entre paciente y paciente. Pero es tan bueno que vale la pena. Y me hizo ese examen tan raro que consiste en introducir una sonda por el orificio nasal para ver las cuerdas vocales. No sé qué cara me dio que me dijo, hay otras vías. No, por ahí nomás le dije yo. Ustedes me tienen que acompañar con la rima muy sencilla. Tienen que rimar con las palabras, en los versos pares. Es decir, los 2, 4, 6, 8, 10, 12, excepto en la sexta estrafa que solamente rima 4 con 8. Va a ser divertidísimo. Yo por lo menos lo estoy pasando más bien. No sé qué me pasa, que estoy como loco. Me duele el alma, me duelen los... Ahí debían entrar ustedes con la primera palabra que se le venga al magín. No sé qué me pasa, que estoy como loco. Me duele el alma, me duelen los ojos. De tanto llorar como si fuera un nene. Aunque tú estés lejos, te siento en mi pemente. Cuando te marchaste, mi ser quedó roto. Yo anhelo tus manos, tus labios, tu porrostro. Espero que un día tu alma inquieta te haga regresar y descubras tus tretas. Supieras tú cuánto te he echado de menos. Quiero acariciarte y besarte los dedos. Y duermo pensando en tiempos mejores. ¿Cuándo sonreían tus labios cantores? Por ti me han salido otro par de arrugas. ¿Por qué echo de menos tus enormes peternuras? Por eso que suenan tan tristes mis notas. Quisiera verte una vez más en persona. Para demostrar que sin ti mi alma es nula. Para demostrar que sin ti mi alma es nula. Te ofrezco entera toda mi fortuna. Y aunque ya no puedo darte cosas nuevas, por ti soy capaz de cortarme las huevenas. La parte más dolorosa de la canción. Solo hay un consuelo pa' mi pena eterna. El ser el primero al que abriste tu senda. Cuando pase el tiempo que todo lo borra. Ya no seguiré persiguiendo tu sombra. Tal vez para entonces tú me causes risa. Me dará lo mismo si otro hombre te pimira. Y cuando mi amor, mi cariño se pierda. Podré al fin decirte. Ándate y no vuelvas. Un gran aplauso para Felo. Sí, sí. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, gracias. Teatro Mori, Vita Cura. Rica la funciona. Seis de la tarde. Bueno, bueno, bueno ya. Bueno, vamos a comenzar el espectáculo. Teatro Mori, Vita Cura. ¿Primera vez en Teatro Mori, Vita Cura? ¿Habituales de Teatro Mori, Vita Cura? Primera vez en Teatro Mori, Vita Cura. Generalmente pasa eso, que el público que viene es primera vez que viene a Mori, Vita Cura. Y luego de que vienen esa primera vez, nunca más vuelven a Mori, Vita Cura. Esperar que ustedes sí regresen a este hermoso y acogedor teatro. Que si quisiera, si pudiera hacerle alguna, no crítica, pero alguna sugerencia para cuando el arquitecto vuelva a visitarlo. Esta insana cercanía con la primera fila. Hay una insana cercanía con la primera fila. Que yo creo que es tanto incómodo para ustedes como para el intérprete. Es incómodo. No así con la segunda fila. Que hay una distancia respetuosa. Con la tercera fila también. Y así. Allá, claro. Allá ya se pierde también. Pero están ahí, ¿no? Ya, me quedo tranquilo con eso. Me quedo tranquilo. Ya, comenzamos con el espectáculo. Silencio, apagar celulares. Nadie graba. Ojalá no quedarse dormido. Es que se ha quedado mucha gente dormida viendo este show. Pero yo prefiero que se queden dormidos de una vez. que es lo que he visto muchas veces. ¿Qué es esto? Están, uno cuando va al cine, a mí me ha pasado varias veces, estoy así. Pero el público generalmente conmigo es solidario porque los miro y dicen... No, nadie se va a caer dormido. Si se caen dormidos, voy a hablar bajito. Lo que pasa es que les dejé unas cajitas afuera. ¿Las viste? Que entran las cajitas. Querido José. Le damos un deseo. Deseo la felicidad de mi mamá y de mi hermanita, chica. Bueno, y de todos los que amo. Egoísta. Nada más, qué bonito, fíjate qué bonito. Y sí, generalmente uno desea la felicidad propia, la felicidad de su entorno. Pero si cada uno desea lo mismo, es que queremos la felicidad de todas las personas. ¿Qué es lo chistoso imbécil? Amigos, amigas. Creo que no estamos en la misma sintonía. Este es un espectáculo que busca por sobre todo, por supuesto, que sonreamos, pero con temáticas positivas. Si tú estás buscando aquí humor negro, burla, y sacar lo peor de las personas para hacer reír, no es el lugar. Acá buscamos la luz de las personas. Y los quiero mucho. Le damos un arrepentimiento. Me arrepiento de mi trabajo. No me pagan las imposiciones desde abril. ¿Quién lo escribió? ¿Será alguno de ustedes? Les he dicho, les he pedido tiempo. Soy un pyme. Soy un pyme. Soy un pequeño pyme que está haciendo sus primeras armas. ¿Qué tal un deseo? ¿Un deseo? ¿Todos escribieron, no es cierto? Me interesa saber qué escribiste. Deseo que en Chile sean cuatro semanas de vacaciones como en Europa. No aplaudo. No. En un país como el nuestro, en vías de desarrollo, ¿sabe lo que se necesita? Trabajo. ¿Quién fue el desubicado que escribió eso? Vuelva hacia Dinamarca, señora. O a Finlandia, donde el PDI es más alto. PDI, o no sé cómo se llama. Saqué 430 puntos ponderados. No me pidas más. Fíjate que sí, bueno, los tiempos de ocio a veces generan mayor producción después de que uno tiene esos tiempos de ocio. Pero cuatro semanas de vacaciones al mes, si el mes tiene cuatro semanas, es no trabajar nunca. Les dejé unas cajitas afuera. ¿Las viste? Quiero que pasen las cajitas. Vamos a ver qué escribiste en esos papelitos. Dice, agradecimiento a mi hermana Camila que me invitó a verte. Viajamos 180 kilómetros hoy día para llegar acá. Te queremos. ¿180 kilómetros? ¿Dónde es eso? Querida. Un aplauso para ella. ¿De dónde viniste? Y a pie. De Nancagua. De Nancagua. ¿Se extra conozco? Ah, no. Nancagua. No es Rancagua. No, sí sé, es Nancagua. ¿Y por qué no es Rancagua? Pero queda cerca de Rancagua. Relativamente cerca. Y han confundido muchas veces a Nancagua con Rancagua. Siempre. Y ahora yo caí en ese mismo error también. Vamos ahora con un arrepentimiento. ¿Escribiste un arrepentimiento? Yo sí, mamá. ¿Tú escribiste un arrepentimiento? ¿Tú eres familiar de ella? Tápate las oejas. Tápate los oídos, por favor. No creo que te... ¿Qué escribiste? Es un arrepentimiento con cariño. ¿Con cariño? Guau. O sea, no te arrepientes tanto. Te escuchamos. Disculpa, ¿son tus hijos, familiares? Ellos son los chukis que tuve que traer hoy día. Está loca. Está loca. Le voy a pasar el micrófono y que despliegue toda su locura. Estás grabando en YouTube para toda la vida. Cuéntanos. No, las entradas eran el regalo de cumpleaños de mi hermana del 26 de agosto, pero estaba hospitalizada. la historia tuvo un giro. Sí, ya, no está loca para nada. Borra, se borra esa parte, no está loca. Es una mujer muy preocupada por su hermana que está enferma, pero está mejor. Sí, está mejor. Está mucho mejor, así que tranquilos, está mejor. Pero no pude cambiar la entrada. ¿Adivina por qué? Porque no pagué el adicional. La embarré. ¿Cómo? No entiendo esa parte. Aparte de la entrada que ya es cara, ¿se paga un adicional? Amigo, les quiero decir que yo no tengo nada que ver con eso. En serio. O sea, estoy en una estafa piramidal y no me he dado cuenta. ¿Qué es eso del adicional? No sabía, realmente no sabía. Y lo trajiste ahí. ¿Se han divertido? ¿Sí? ¿Sabes qué hora he preferido? Con todo cariño, amigo. ¿Te puedo poner de pie? ¿Te puedo poner de pie, por favor? Que me dijeras sí, más o menos. Pero tú sí. Podríamos cambiar eso porque se está grabando. ¿Ya? Para ti, esto es un día más. Este es mi trabajo. ¿Ya? Yo soy un adulto. Tú eres un niño y esta es la mejor etapa de tu vida. Tú no te das cuenta. Eres feliz y no lo sabes. Yo, para mantener a toda esta gente seres humanos y roedores, tengo que vestirme de esta manera. ¿Qué edad tienes tú, querido? Trece. Trece. Yo voy a cumplir cincuenta años. Estoy cansado. Piensa en mí. Y ahora te lo voy a preguntar de nuevo. y delante de todo el público. ¿Cómo lo has pasado? Muy bien. ¡Bien! ¡Y nos lo llevamos! ¿Quieres formar parte del grupo? No sé. No, obviamente no te vamos a obligar. ¿Quieres formar parte del grupo? O te quedas con tu mamá y toda la vida de siempre, normal. O si no, con ratoncitos, bailando. ¡El grito, el grito, el grito! ¿Quieres participar? Me dijo conmigo, con mi mamá. Perfecto. Eligió la familia. Y para él, ¿qué tenemos de regalo? Hay literatura para él. Sí, porque gracias a Grupo Planeta tenemos libros para nuestro amigo, para que lea en su hogar. Acá viene. El maravilloso mundo de la lectura hace entrega de un ejemplar Gonzalo Paredes, productor de discotec y eventos muy cuestionado, muy cuestionado. El sesma anda tras sus pasos. Se instaló con un local de Foodtruck donde las condiciones sanitarias eran asquerosas. Es un muy buen libro de literatura chilena de la escritora Paulina Flores. ¡Qué vergüenza! Apoyando la literatura nacional. Gracias, querido. Pero ¿sabes qué? Hay otros libros que también podrían interesarle. Gonzalo no tiene criterio. ¿Otros libros? Sí, por los libros juveniles. Ah, sí. Mil disculpas. Tenemos, gracias a Grupo Planeta, nuestros libros, kit para nuestro amigo. ¡Eso! Sí, mire, te fome. En cambio acá, mira, drogas, sexo, ciencia ficción, más drogas. Ahí sí. ¿Cuál te llevas? Mandalorian, la novela. Eso. Este es un libro muy bueno también, pero si no iba a salir pelando. Ahí sí, ¿contento? Sí. Vamos ahora con un talento. Vamos con un talento. Todos están participando. ¿Escribiste algún talento? No, pero sí un deseo. Ya pasó, pasó el deseo. Pero igual, díelo igual, díelo igual. ¿Lo digo así? ¿Acá podemos hacer de todo si tenemos esto arrendado toda la tarde? He de tener plata para comprar Hanroll y darte una a ti. ¿Quieres tener dinero, pero no para comprarte tú una comida rica o un juguete? Para entregármelo a mí. ¡A mua! ¿Qué digo, papi? ¿Quién es esta persona tu asesor? Ahí al lado, les comento a los demás, ahí al lado una suerte de Giorgio Jackson. que lo asesora. No hay regalos para él. Tenemos un libro que nos sobró de hace un rato. No, para nuestro amigo. ¿Qué tenemos para nuestro amigo? ¿Cuál es tu nombre? Benjamín. Y para que no se pelee con el otro amigo. Tenemos un kit de nuestro merchandising oficial del show que incluye un vacío, una bolsa y un imán para el refrigerador. mira. Hace entrega del Gonzalo Paredes. Habituales de los saunas del centro. Vamos con ese talento. Talento. ¡Qué nerviosismo! Qué bueno que yo no me escribí nada para no salir. Mi talento es hacer trucos con Giorgio. ¿Trajo su Giorgio? ¿Viene la persona y está con su Giorgio? Al escenario, por favor. Al escenario, por favor. Mister Giorgio. Otro talento, por favor. Siguiente talento. Mientras ingresa Mister Giorgio. Hago malabarismo con cuatro pelotas. ¡Oh! ¿Las trajo? Al escenario, por favor. Malabarismo con cuatro pelotas. Agradecer a que los participantes hay una preparación. Hay una preparación. Y un tercer tercer talento, por favor. Mi talento es bailar bachata. ¡Oh! Rico. ¡Oh! Agrego. ¡Oh! Se terminó la discoteca. ¿Quién baila bachata? Al escenario, por favor. Pero no estamos aquí en una bailanta, fíjate. Es verdad, tienes que venir con una persona, claro. ¿Tienes una pareja que nos acompañó hoy? Sí. María Paz. Perfecto. María Paz. María Paz, tú lo vienes acompañando, ¿no? Ah, entonces lo conoce, ya sabes sus prácticas. Querida, ¿para mí? Ah, me lo entregas después porque ahora necesito conversar contigo. Ya tenemos a la presidenta del jurado. Al escenario, por favor. presidenta del jurado. Quienes van a decidir cuál es el participante o la participante ganadora. Miembros del jurado, señores concejales, al escenario, por favor. ¿Se están preparando? Que los ratones no agredan a los niños, por favor. Vamos con el participante número uno. Él es, y el jurado, muy atentos, Mr. Yoyo. ¿De dónde eres, Mr. Yoyo? ¿Y cuál es tu nombre? Alejandro Santiago. Alejandro Santiago. Mr. Yoyo. De ahora y para YouTube para toda la vida como Mr. Yoyo. Junto a un grupo de ratones y niños. Solo falta el Tony Pulguita. ¡Oh! El Tony Pulguita. Mr. Yoyo lo escuchamos. O sea, lo vemos. Adelante. ¿Tiene un nombre los trucos? Mil disculpas. No domino tanto la materia. Vamos con el primer truco. Más fácil. Dormilón. Dormilón. Oh. Dormilón. Oh. 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 La ola, la ola. ¡Eh! El columpio. Aplausos para el participante número uno. Uno más. El último. El más peligroso. La cueva del ratón. Oh. 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 Aplausos. El jurado ya está evaluando, ¿no? Sí, ya están discutiendo. ¿Qué les pareció? Sí. Bueno. Vamos con el participante número dos. El jurado más atento, por favor. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Andrés. Andrés. ¿De qué parte eres, querido Andrés? De San Miguel. De San Miguel. Andrés. Primero puedo hacer con tres, hago truco. Él es Andrés el pelota. Adelante. Él es. Él es el pelota. Oh. 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 ¿De dónde estás sacando las pelotas, Andrés? Aplausos. El jurado anota, ¿no? ¿Anota? Gracias, Andrés. De San Miguel. Se pone al lado de Mister Yo-Yo, su gran rival. Mister Yo-Yo y el pelota nunca se han llevado bien. Y ahora, nos ponemos románticos. Hacemos un poquito de música. Esto es Bachata. Pero antes, la pequeña entrevista humana con José Carvajal. ¿Cuáles son sus nombres? Cristian Eduardo. María Paz. ¿Hace cuánto bailan Bachata? ¿Bailan juntos siempre? No, aficionados a social nomás. Perfecto, perfecto. Querido, música, por favor. Adelante. Oh. Oh. Ah, saben, saben. Oh, maravilloso. Aplausos. Los tres participantes en el escenario. El jurado va a entregar su voto y su argumento. Vamos con jurado número uno. Tiene fama de ser muy estricta. ¿Qué te parecieron los participantes? Una opinión general y luego tu voto. ¿Su nombre, querida amiga? Amparo. Amparo. ¿De dónde eres, Amparo? Budahuel. Me votaron un casito, pero bueno. ¿El segundo? El segundo participante. El Pelota. ¿El Pelota? El Pelota. Se pone frente. Da un paso al escenario. Gracias. Parte, jurado número dos. ¿Tu nombre y de qué parte vienes? Alonso y Budahuel también. Budahuel también, perfecto. Tu argumento y tu voto. Me gustaron todos, pero me gustó más el Yoyo. Mister Yoyo. ¿Tu nombre y de qué parte nos acompañas? Magdalena y de Santiago. Tu argumento y tu voto. Me gustaron todos, pero me gustó el participante número uno. Mister Yoyo. un gran aplauso para la pareja de la bachata. Al escenario, por favor. Al escenario, por favor. Y tenemos un lindo regalo para ustedes. ¿Qué pasó con tu acompañante? ¿Se pelearon? Se pelearon. ¿Qué tenemos para ellos? Tenemos un kit completo de nuestro merchandising del show. Una bolsita, vasitos, imanes para refrigerador. para ambos. Un gusto de los conocidos. Un gusto, un gusto. Igualmente, Felipe. Gracias. Y para nuestro amigo, el Pelotas. Es simpático, el Pelotas. ¿Qué premio tenemos para él? Libros de Editorial Pluneta para que también pueda leer en su hogar, distraerse y aprender. Y una bolsita también para el Pelotas, sí. Una bolsita con Merchantax inoficial. No sabe leer el Pelotas. Está mirando los dibujos. Ese es para colorear, ese es para colorear. Ese es para unir con puntitos. Ese es el Pelotas. Gracias, Pelotas. Un gusto conocerte. Igual, un gusto. Muchas gracias. Y una bolsita. Y el gran aplauso, la ovación. Mister Yo-Yo, su premio. Que pase el premio, gentileza de nuestro auspiciador. Mi idea, tenemos para nuestro amigo un premio, una olla presión para el ganador. ¿Quién te acompaña, querido? ¿Quién te acompaña hoy? Mi esposa. La esposa. La que siempre te ha acompañado, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. El gran apoyo que has tenido. Siempre. Tantas cosas que perdonar, ¿no? Tantas cosas de que arrepentir. Es mi coach de Yo-Yo. Es mi coach de Yo-Yo. Y ella viene también a saludarlo. Entiendo la vergüenza, no querés venir. Viene a saludarlo, ella quiere venir. Como en Rocky 1. Muchas gracias, así que disfruten. Gracias, querido. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al jurado también. Tenemos vasitos para ellos. Para el jurado también. Un gran aplauso. Hace entrega de un vasito para cada uno. Javiera Carril, productora CEO, con la sonrisa que la caracteriza y el amor por los niños. Muchas gracias por venir. Se pasaron. Los ratoncitos van a dejar al distinguido jurado. y la cartita que me había la voy a leer después. Muchas gracias. Después quiero hablar sobre otra cosita porque veo que una de las jurado es familiar de uno de los participantes. es que veo a Mr. Yoyo con una olla presión y al lado la que era jurado. Vamos a interrumpir la historia unos segundos. Sinceramente quiero consultar señora Presidente del Jurado, señora Bachelet. ¿Conocía al participante? Es mi papá. Lamentablemente deberemos quitarle la olla a presión. No, manténtela, manténtela. Sin embargo al participante número dos al pelota. Déjame preguntar en bodega, sí. Porque mi D entregó uno por show. Querida Javiera, hay posibilidades. Sí, es que no hay más. No le puedo quitar porque tampoco sabía que era el... No tenía idea que era la hija. renuncio. Ya tuvimos un pequeño problema. ¿Dónde está el pelota? Pelota de pie, por favor. Porque tenemos gentileza de mi idea, hay premio para el pelota. hace entrega del premio el gran Felo. Es una freidora de aire. Adelante, pelotas. Sí, es Felo que entrega el premio. Por favor, pelotas, apúrate. Muchas gracias. Muchas gracias. Bastante caro, es caro. Freidora de aire. Así que te felicito. No, vale, muchas gracias. Felo, la necesita más que tú. Muchas gracias, se agradece, muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No llegó una cartita? No. ¿Te estaba haciendo tu aseo? Sí, es muy aseado. Es muy aseado, él es muy aseado. Hola Felipe, soy tu fan y me haces reír y hoy te deseo un lindo día y que te vaya excelente. Muchas gracias, Magdalena. Linda tu cartita. Y acá hay otra más. ¿Y en qué parte era para mí? Un dibujo donde aparecemos todos. Felipe, ahí estoy yo. José, Magdalena, ella, su papá, su mamá, ¿quién es? Ratoncita y la ratoncita. Muchas gracias, Magdalena. Este aplauso es para ti. ¿Qué pasaste, Magdalena? Muy bonito. Sí, salí un poco feo yo. Salí feo, sí. Yo diría que es un dibujo muy realista. El nivel está bastante alto de los dibujos. A seguir participando porque vamos a tener grandes premios, ¿no es así? Sí, tenemos unos premios sorpresas para los mejores dibujos que nos lleguen. Sí, pero tratar de dibujarme un poco más como soy yo. Con más cuello. Porque aquí soy una pelota inser... Soy una botella con una pelota de tenis en el gollete. Pero si así es... Felicitaciones, Magdalena. Es que va igual. Así que manden sus dibujitos porque tenemos grandes premios. Bueno, amigos, amigas, hemos llegado hasta el final del videíto. Gracias por quedarte, por llegar hasta el final, por compartirlo. Ayúdanos con eso, compartir este videíto, mandárselo a más gente. Hagamos crecer esta comunidad. Y por supuesto, con la ayuda de Felo hoy día, el invitado de honor. Muchas gracias, Felo. Hola. Se las mando para el oro. No, no, yo feliz de compartir acá con Felipe y me llevo una alegría tremenda aquí. Ah, ya, sí, por supuesto, suscríbanse. Eso. la mayoría, la mayoría, las escuchar, las escuchar, las escuchar. No, Gracias.